Hola, ¿te gustaría saber el precio que tiene la vivienda por tu zona? ¡Perfecto! Ha venido al lugar adecuado. Tan solo tiene que poner en el buscador de Google o en cualquier otro lo siguiente, Evolución Precio Vivienda Idealista. Esta es la web donde puede consultar tanto el precio del alquiler como el de venta, por metro cuadrado, que tiene su zona. Veamos cómo funciona. Si quieres saber el del alquiler, seleccione alquiler. Fácil, ¿verdad? De entrada ya tenemos los datos para toda España, de los últimos cinco años, de los dos y del último año. Podemos ver a mes a mes. Asimismo, la variación mensual, trimestral y anual. E incluso el máximo histórico tanto por comunidad como para España entera. Pero si quiere ver los precios de una ciudad concreta, tan solo tiene que escoger una comunidad autónoma, posteriormente una provincia, un municipio, y si quiere y dispone, pues un distrito. Al consultar informe, ya puede visualizar los datos que mencioné anteriormente, pero de su localidad. Si quiere saber con todo detalle cómo se obtienen estos resultados, puede ver el PDF que puedes descargar al hacer clic de ratón sobre nuestra metodología. Si le gustó, me encantaría que me apoyase con un me gusta y un comentario. Gracias de corazón.